Los vecinos de Cabrerizas y Batería J pueden disfrutar desde hoy de una nueva plaza frente al centro de salud. Lo que antes era un espacio en desuso, con un enorme desnivel en la zona inferior, ahora es una plaza totalmente accesible, con seis espacios de esparcimiento y con 1.730 metros cuadrados al servicio de grandes y pequeños. La remodelación de la plaza Ramiro de Maestú ha tenido un coste de 522.000 euros. Decía antes que por fin se ha conseguido dar con la tecla en esta zona que estaba deprimida y que nunca se había solucionado y hoy yo creo que tenemos la solución definitiva y además también conectadas con los vecinos de las zonas que lo habían solicitado y más o menos había un catálogo de deseos en cuanto a qué se podría hacer aquí. Yo creo que hoy es una buena cosa para todos los vecinos del barrio, es un parque más que hace la Consejería del Medio Ambiente. Uno de los grandes objetivos de esta intervención ha sido eliminar las barreras físicas y visuales. Para conseguirlo ha habido que superar un desnivel de 2 metros y 20 centímetros en su parte inferior. Una vez conseguido, los vecinos disponen de un espacio abierto, permeable y accesible. Un poco lo que ya ha dicho el presidente, no estamos muy satisfechos con los resultados de esta plaza porque no era fácil. Un desnivel de 220 en un espacio público no es fácil de salvar, de hecho la anterior plaza no era accesible desde ninguno de sus costados, solo tenía dos accesos y en ambos había que salvar escalones, unos ascendentes y otros descendentes. Ahora mismo se ha hecho una plaza totalmente accesible y totalmente permeable, desde sus cuatro costados se puede acceder sin ninguna barrera arquitectónica, cualquier discapacitado, cualquier persona con un niño pequeño en una silla puede acceder. Esta nueva plaza cuenta con seis espacios distintos, seis plataformas que van desde jardines a mesas de ping-pong, pasando por una mini pista polideportiva, dos parques infantiles y una zona de juegos saludables y pérgola. Hay seis ofertas distintas, muy conseguidas, desde las edades hasta los cinco años para los bebés, para los niños chiquitos después de los cinco a los doce años. Estamos aquí en una pista, una mini pista polideportiva muy graciosa y realmente hay un montón de atracciones, de elementos para que los niños puedan jugar y puedan disfrutar de todo esto, de toda esta ocasión. Gracias.